Estaba alquilando y perdí todo, no me quedó nada, estoy en la calle ahora. Estoy esperando que me den un solucionado. Vino la creciente y se llevó piezas, todo lo que teníamos. Rompió directamente la habitación. Sí, volteó la pieza, volteó, se llevó, ladrillos, todo, todo. Mercedes, Sergio y sus dos pequeños hijos son una de las familias que todavía siguen evacuadas en la parroquia de barrio Los Cigarrales, en Mendiolasa. Quedamos más o menos siete, ocho personas, hemos ido anoche, sí. Ya los demás, cada uno, vamos a tener que tratar de ubicarnos en otro lado, buscando amigos, así que nos den por lo menos a la noche. Aún conservan la angustia de lo que les tocó vivir, pero la solidaridad los contuvo desde el primer día. El templo ha sido el refugio y la casa parroquial se convirtió en comedor, tienda de ropa y calzado y hasta en despensa, gracias a las donaciones que siguen llegando. Y hay muchas personas que también voluntariamente vienen, chicos y madres y esposos, y trabajan y clasifican ropa y juntan y salen caminando y van repartiendo por el barrio a quien le hace falta, lo que le hace falta, agua, vinieron donaciones de pan dulce, mermelada, y los chicos salen y van y ven y están hasta las altas horas de noche trabajando, adolescentes, que no es muy común hoy en día ver ese tipo de cosas. El ministro de Desarrollo Social dijo que no hacen falta más donaciones y alertó de oportunistas que piden sin ser damnificados, pero en Mendiolasa siguen necesitando ayuda. Es agua y alimentos no perecederos que ya en más cantidad lo que es artículo de limpieza, porque la gente necesita eso y justamente ahora que tiene lavandina, todo tipo de productos. Y sí, trapos de pisos secadores de escobol, que es lo que, el elemento es que no le quedó nada a la gente en la casa, así que eso es lo que más viene a buscar la gente. Para entender aún más las secuelas del desastre, Sergio nos llevó hasta lo que era su humilde hogar. El barrio está devastado y su casa reducida a escombros. Sergio también necesita ayuda, pero en su relato no se escucha rencor ni la búsqueda de un culpable, sino la esperanza de una nueva oportunidad para volver a empezar. Y bueno, y acá estaban todas, lo que no podíamos meterlo lo dejábamos acá afuera, pero lo usábamos lo mismo, sí. Y bueno, y... Estaban muy pegaditos al río. Claro, estábamos muy pegados al río, pero nunca pensábamos, nadie pensó nada de esto, así que, como verás, no quedó nada, no quedó nada, únicamente ladrillos y la cañería. Tenía desmalezadora, tenía, bueno, cortacerco, motosierra, todo eso. Lo que se hace, lo que es un jardinero, digamos. Y tenía todo acá, en el patiecito que tenía. ¿Lo llevó el río? Sí, lo llevó todo. Claro, es como volver a trabajar, digamos, para sustentar la comida de mi hijo. No pido nada regalado, simplemente si me lo... Se lo iría pagando de poco. El que tenga algo, bueno, se lo voy pagando de poco. No pido nada regalado, simplemente que me den posibilidad de pagarlo. Igual que la vivienda también, no pido nada regalado, simplemente que me den algo como para meter mis hijos y pagándolo de poco. Y empezar de nuevo. Como se pueda, sí.